Como un esperpento y ejemplo más de desgobierno e improvisación. De esta forma describió H.D. Eugenio, candidato a la Alcaldía de Arrecife por Coalición Canaria, el Pleno de la Municipalidad que se celebró ayer, para explicar que la gestión del PSOE hace aguas, puso un ejemplo muy simbólico. Piden a los concejales que las propuestas que cada grupo tenemos que hacer para hablar del futuro de Arrecife, las traigan fotocopiadas de casa porque no tienen contrato de fotocopiadoras en el Ayuntamiento. Eugenio cree que en los próximos seis meses la situación de caos puede empeorar más y por eso, si alcanza el gobierno, dice que de forma urgente tomaría dos decisiones. Una es abrir la avenida y dar respuesta a la demanda de la ciudadanía y de los distintos grupos políticos que están representados en el plenario. Y la siguiente sería, antes de delegar áreas de gobierno, hay que aprobar inicialmente el plan general de Arrecife y si no, no entran a gobernar el resto de partidos políticos o no nos metan a nosotros para gobernar. Eugenio también recordó que inversiones autonómicas como la del Palacio de Congresos quedan en el aire porque desde Arrecife no se agiliza la modificación urbanística que permita dar luz verde a la materialización de este proyecto que en las cuentas del 2019 recibiría 6,7 millones de euros.